Vamos a hablar de otro tema, porque viste que Córdoba se incendia, se toman la Patagonia, se toman el lago escondido, y estamos con Ariel Iñiguez. Ariel Iñiguez es un compañero, que después le digo que se presente, que ha ido, no una vez, sino varias veces, ha ido al lago escondido, a plantar la soberanía del país, ha visitado, en alguna manera, los alrededores de la casita de Joel Eus, un humilde cabaña que tiene ahí, en la costa del lago, y me parecía, ayer estuve viendo una película muy buena, muy buena, un documental muy bueno, de una de las experiencias, porque viste que los compañeros fueron varias veces, que la recomiendo y que tendríamos que orquestar en algún momento, darla a través de la radio, ahí en Igualaro, donde fuere, y bueno, se me ocurrió entrevistarlo a Ariel para que nos cuente su experiencia, obviamente, suscitamente, porque el tiempo de la radio es tirano, pero, y que, su experiencia, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque la verdad que hemos visto cosas terribles desde allí, pero no hablo más. Ariel, somos todos oídos. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por invitarme. Sucintamente, como dijo Susana, comentarles que por todo el país estamos proyectando un documental, que se llama Lago Escondido, Soberanía en Juego, que es de Camilo Gómez Montero, es un director independiente, que participó de la séptima parcha, que se hizo en febrero de 2023, yo también participé de la misma marcha, y bueno, en particular, lo que tiene de especial, porque, como bien vos contaste, hay ahí un curso de agua, que está apropiado por un extranjero, en una zona de frontera, que encima es inglés, que encima es la cabeza de un grupo empresario que se llama Tavistock Group, que tiene diversas acciones en infinidad de emprendimientos, que tiene, por ejemplo, parte de Pampa Energía, que tiene, por ejemplo, parte de clubes de fútbol de la Premier League, es un jugador de las finanzas internacionales. Ahora, lo que pasa es que el tipo compró todas las tierras que rodean a este lago, compró la propiedad, una casona tremenda, y no te deja pasar. Los argentinos no podemos acceder a un curso de agua que por constitución nacional no puede ser privatizado. Los cursos de agua son de libre navegabilidad. Ahora, esta séptima parte que realizamos en 2023, y gracias al esfuerzo de Camilo, fue documentada en una película que, la verdad, tiene una alta calidad profesional. Lo que tiene de interesante y de bueno es que, frente a todo eso que es negativo, que es la extranjerización de la tierra, la apropiación de los recursos naturales, un grupo de compatriotas organizados y con un objetivo común, logramos no solo visibilizar esa problemática, sino que efectivamente logramos hacer uso del lago, pese a todas las dificultades del terreno, de las políticas de seguridad pública, porque la policía de Río Negro, creo que es la provincia donde está este enclave británico, actúa protegiéndolos a ellos, de la gente que quiere acceder, y bueno, la película la verdad que es muy elocuente por sí sola. Yo acá tengo una proyección programada para dentro de poco, así que después cuando me digan ustedes paso el chivo, pero un poquito contarles que es un llamado de esperanza, frente a poderes que parecen hegemónicos, y parecen infranqueables, nosotros como compañeros y compañeras de todos lados, de todas las provincias, de todos los partidos políticos, nos organizamos y logramos llegar a un lugar que parece impenetrable. Sí, realmente es muy triste cuando los poderosos se quedan para el disfrute propio de lo que es de todos, que en alguna medida, Lago Escondido es una metáfora también de las privatizaciones, esto de agarrarse lo público, lo que es de todos, y que pase a ser de los privados. Recordemos que además Lewis es una persona que, con la fuerza de nuestros ríos, tiene una central hidroeléctrica a la que Macri le pagaba por encima del valor de mercado, sobre texto de que era energía limpia, ecológica, etc., Lewis cobraba por la electricidad más caro que cualquier otro proveedor. Y a partir de eso es que Lewis empieza a generarse como un estado paralelo, en el cual no cumple las decisiones judiciales, tiene dentro de su nómina a las personas que deberían ponerle límites. ¿Ustedes recuerden, queridos oyentes, queridas oyentas, querides oyentes, cuando un grupo de patriotas, con absoluta valentía, entre los que recuerdo, a gente que incluso, gente grande, con problemas de salud, viene a mi memoria, no quiero decir el nombre después de haberlo caracterizado de esa manera, pero estoy hablando del querido compañero Rachid. Se va a cagar de risa si te escucha, no pasa nada. Bueno, querido compañero Rachid, querido compañero Grabois, mucha gente que estuvo caminando ahí, haciendo patria, y teníamos que escuchar a la infeliz de Cristina, ¿cómo se llama esta? La periodista Canal 11, no me acuerdo el apellido. Cristina Pérez. ¿Eh? Cristina Pérez. Cristina Pérez, sí, del ministro de... del ministro de Defensa. El gobo de Petri. 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 Teníamos que escucharla canchereando que unos gauchos a caballo los habían agredido como si eso les disminuyera el precio. Pobre los gauchos a caballo. A ver, es el problema del perro guardián, ¿no? Que está atado a la puerta de la mansión y cree que se ladra como si fuera el dueño, ¿no? Bueno, te interrumpo, porque en la película sale eso. Sale, sale, no sé si es lo mismo que vos viste, pero sale cuando algunos compañeros de Ariel que estaban en la marcha fueron por un camino alternativo y se acercaron muchísimo, ¿no? Se acercaron mucho más que los otros que habían puesto una valla muy grande. Y cuando estos inadaptados se dieron cuenta, llegaron y tiraron los caballos sobre la gente. Uno tuvo que venir a buscarle una ambulancia. O sea, tiraron los caballos sobre la gente. Hacían por vareda. ¿No, Ariel? ¿Vos lo puedes contar mejor que yo? ¿Qué le hacían por vareda? Sí, hay una causa penal abierta donde parte de lo que vos viste, Susana, en la película es prueba judicial presentada en el juzgado de Bariloche que entiende la causa. No tenemos mucha esperanza de que la causa prospera, obviamente. Pero bueno, capaz relatarles cómo nos organizamos, ¿no? para de alguna manera poner nervioso un poder que parece infranqueable. Hay un gran grupo de compañeros que se aposta sobre el camino de Tacuifí que sale de la ruta 40 y por el cual se podría acceder al lado tranquilamente en 40 minutos en auto. O dos horas y media, tres horas caminando, por ejemplo. Lo cual lo haría perfectamente accesible para cualquier persona, incluso con movilidad reducida. Ese es el camino que Lewis mantiene bloqueado y tiene una especie de buffer, digamos, de zona intermedia con pobladores que obviamente están financiados por él y que muestran una agresividad fuera de lo común. Nosotros, otro grupo de compañeros, entre los cuales estaba yo, vamos por un camino largo que pasa por zonas turísticas, ahí está el Cajón del Azul que, por ejemplo, es una atracción conocida y hacemos cuatro días de marcha hasta llegar a la costa oeste del lago, que es la que está cercana a la frontera con Chile. De ahí, con kayaks inflables que llevamos como carga, ¿no?, en las mochilas, los inflamos, navegamos aproximadamente una hora y media y accedemos a una isla que hay en el medio del lago en la cual también nos vinieron a amedrentar policías de Río Negro y empleados de High & Light, que es la la empresa sociedad anónima integrante del Tavistock Group que opera en el lago y después de ahí hicimos noche en esa isla y otro día de remada llegamos a la costa este que es donde está la mansión que aparte del valor como bien decía Adrián de recursos naturales hay una usina eléctrica ahí que aporta energía eléctrica al Bolsón o sea donde el Estado no hace las obras necesarias el privado se apropia de de todos los servicios del pueblo funciona un enclave estratégico para la geopolítica digamos en ese en esa misma casa Mauricio Macri siendo presidente de la nación argentina se reunió con Obama que era presidente de los Estados Unidos de América en esa misma casa un grupo de jueces federales de servicios de inteligencia y de medios de comunicación se juntaron quien sabe hacer qué recibidos por la misma empresa que posee el británico Joel Lewis esa misma casona o ese mismo enclave digamos estratégico se ubica sobre el paralelo 42 y está en línea recta con un aeropuerto que se llama playas doradas que tiene salida del atlántico que actualmente lo poseen capitales árabes que también son ex coleones británicas y si uno mira las malvinas argentinas forma un triángulo perfecto de zona de control estos grupos económicos funcionan en tres ejes fundamentales invierten en producción de energía la llaman energía limpia energía amigable con el medio ambiente pero es energía hidroeléctrica petroleras invierten en negocios inmobiliarios de de alta gama Joel Lewis tiene propiedades en Bahamas y emprendimientos para para súper ricos y luego tiene una pata en el deporte que que funciona reemplazando a la política ¿no? funciona para hacer lobby y son la la cara visible que trae estas estas inversiones a distintos países por eso ponen ponen dinero en el rugby en el fútbol y eso esos deportistas renombrados que no no vamos a nombrar ninguno pero digamos funcionan como como la cara visible de ese lobby y en particular el agua escondido de Joel Lewis es una muestra perfecta de lo que pasa en distintos puntos del país nosotros elegimos esa lucha porque creemos que puede ayudar a fuera de la contingencia de los problemas diarios que nos acusan pensar estratégicamente en por qué a la Argentina que es rica en recursos nos cuesta darle de comer a nuestra gente y en gran parte es porque no tenemos la la potestad de poder explotar nuestros propios recursos naturales y nuestra propia geografía por otra parte también nos enseña sobre la importancia de la organización y la solidaridad la unidad digamos yo me encontré militando con con compañeros y compañeras de de extracciones políticas muy diferentes de provincias diferentes y me parece que es un un aprendizaje valiosísimo pude marchar con con veteranos de la guerra de Malvinas pude marchar con gente de Río Negro pude marchar con gente de Corrientes de donde por ejemplo es el director de la película es una experiencia muy movilizante que que nos enseña que el camino es organizarse y luchar la verdad que lo has dicho lo has contado todo sí según tengo entendido yo por lo que vi ayer había muchísimos compañeros de distintas provincias todo esto rectificaba si estoy equivocado estaba encabezado por César Urién ¿no? es más o menos uno de los organizadores está buenísimo que lo que lo menciones porque venía hablando y estaba pensando que no lo había mencionado el compañero Julio César Urién que es un compañero peronista de larga trayectoria él fundó la valga la redundancia fundación interactiva para promover la cultura del agua FIPCA y desde ahí intenta hacer foco en el recurso estratégico que es el agua sobre todo para un país como la Argentina y encontró en el agua escondido una manera de pensar la lucha política aplicada directamente en el territorio y es una escuela de militancia la verdad que Julio tiene una generosidad enorme tiene una clarividencia porque él empezó con estas marchas al lado escondido en dos mil dieciséis cuando aún Mauricio Macri no se había juntado con Obama cuando aún todavía no habíamos visto esa reunión espuria de jueces federales y servicios de inteligencia y medios de comunicación y donde todavía no habíamos visto que esa esa connivencia lesionaba fuertemente la soberanía argentina y la verdad que nos abrazó a todos nos enseña día a día y nos marcó un norte que que me parece que que esto nos da energía para para pensar que es posible a veces uno ve el panorama y y piensa bueno ¿cómo se desarma esto? bueno la lucha por por la soberanía nacional es larga digamos hay países que que han perdido territorios las fronteras son son maleables y nosotros tenemos que pensar que somos un país en en vías de de construcción permanente entonces lo importante es no no abandonar la voluntad de lucha y mostrarle al enemigo que siempre estamos dispuestos a a defender lo nuestro a veces podremos avanzar más a veces podremos avanzar menos pero mientras estemos en movimiento vamos a ser argentinos y vamos a estar orgullosos de de todos los compañeros y compañeras de todos los argentinos y argentinas que que defiendan lo suyo la verdad que es una buena Adrián perdón ¿te debes decir algo? sí si nos puede contar dónde podemos ver la película ah perfecto bien bien eso es importante la película por decisión del director no está colgada en internet en ningún streaming participó de varios festivales internacionales y bueno también quiere provocar el encuentro así que nosotros en en Buenos Aires y en el interior vamos organizando proyecciones si se comunican con la radio donde pasan a mí podemos organizar en centros culturales clubes de barrio asociaciones civiles donde se junte un grupo de personas que quiera ver la película vamos a alguno de nosotros la llevamos no hay ningún problema la idea es poder difundirlo y en particular el viernes que viene viernes 4 de octubre vamos a tener una proyección en Casa Cultural Bondi que queda en Navarro 3279 y bueno Casa Cultural Bondi Casa Cultural Bondi sí Bondi como como colectivo en en Lundfarm Navarro Navarro 3279 a partir de las 21 horas es una proyección nocturna así que da para para comer algo para tomarse capaz alguna cervecita algún vinito y debatir sobre soberanía igualmente les recomiendo que si quieren ver la película se llama Lago Escondido Soberanía en Juego y así todo junto lo buscan en las redes sociales y ahí los productores de la película van publicando cada proyección que hay hay muchas en la provincia de Buenos Aires en distintas provincias dentro de poco va a haber alguna en Bahía Blanca pero bueno para nosotros que somos capitalinos el país no termina acá pero bueno yo tengo a mano esta que va a ser el viernes que viene pero sobre todo invitar a a comunicarse y a contactarse me parece que bueno tanto con Adriano como con Susana si quieren ver la película llámenlos yo estoy a entera disposición y vamos y la llevamos es un una actividad militante que la idea es provocar el debate el encuentro y la y la reflexión bueno eh vos sabés que como dice Adrián el tiempo en la radio es un tirano prófugo ¿no? eh ya tenemos que ir a la tanda pero no sin antes eh felicitarte y felicitar a todos los compañeros que hacen posible esta marcha la verdad que lo voy a decir no 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 es literal lo que voy a decir no lo tomen literalmente pero son un montón de locos lindos ¿no? que van por medio de la cornisa eh que ponen una carpa en el medio de la nada rodeado de árboles con frío con calor eh con el solo objetivo de enfrentar al verdadero poder ¿no? al verdadero poder como eh en representación de de Joel Lewis así que quien quiera ver heroico heroico realmente heroico poner el cuerpo porque yo sé que Susana te lo dijo con amor esto yo lamentablemente en el bloque pasado lo estuve corrigiendo también al querido Julián Denaro no digámoslo con lindo amiga no digámoslo con lindo bueno está bien héroes héroes que le pusieron el cuerpo a la disputa de soberanía nacional héroes que le pusieron el cuerpo a la lucha para que lo público siga siendo público y no ese pedazo de paraíso se lo quede un sorete hijo de mil puta como el Joel Lewis que además la empresa Hyden Lake significa el algo escondido en inglés hasta eso hasta eso viene a mi memoria cuando nuestro querido amigo Luis de Lía con un con un este con un alicate no sé cómo se llama la herramienta esa cortaba los candados de un sorete que tenía la ruta le había puesto tranquera a la ruta este en el litoral acá argentino esas cosas son heroicas y todos tendríamos que estar ahí todos tendríamos que estar caminando para Lago Escondido para que Lago Escondido vuelva a ser de todos los argentinos y no lo disfruten solamente este Joel Lewis Macri los jueces federales y Obama se quedan con ese paraíso que uno lo ve en la foto nada más del fondo de pantalla de Windows te aparece eso y ellos lo tienen desde la ventana y no quieren compartirlo con nadie y eso es de todos nosotros así que agradecido como argentino querido compañero y vamos a hacer todo lo posible por difundir esto difundirlo vamos a a los oyentes les decimos que si están interesados tienen la vía de buscarlo Lago Escondido Soberanía en Juego o tienen la vía de comunicarse con nosotros para que nosotros los pongamos en contacto con Ariel Inigue Estadeo que también lo pueden buscar en redes Ariel Inigue Estadeo para darle difusión a esta obra que refleja la lucha que fue la séptima marcha por la soberanía en Lago Escondido muchas gracias Ariel la semana que viene Casa Cultural Bondi el 3 de octubre Navarro 3279 a las 21 horas con una cervecita un vinito y algo para picar y entrar en un debate verdaderamente que tiene que ver con lo que estamos viviendo viene de antes pero tiene que ver con el momento que estamos viviendo un beso grande un abrazo compañero y gracias por estar con nosotros y lo vamos a volver a llamar por supuesto bueno muchísimas muchísimas gracias no la quiero hacer larga pero la verdad que héroes son los compañeros de Malvinas nosotros somos militantes que nos organizamos ponemos el cuerpo pero nos queda un poquito grande héroes son los compañeros y las compañeras que le dan de comer a todos cada día digo a veces capaz esa palabra genera una distancia que nada nosotros somos militantes de base hacemos lo que hay que hacer y bueno tenemos la suerte y la posibilidad de tomarnos unos días de vacaciones tenemos algún manguito para viajar al sur y para hacer esto porque nos nutre viste pero bueno me parece que se hace patria al lado escondido pero también hacemos patria cada día tratando de mejorar la vida del que tenemos al lado así que nada hay héroes héroes sobre los jubilados que dan todos los miércoles y los cagan a palos digo no todos los que hacemos algo por el otro y por nuestro país nos cabe esa categoría en todo caso así que muchas gracias compañero igual acepto el halago pero me me pone un poquito colorado pero gracias un beso grande un abrazo un abrazo un abrazo